En Alemania, cientos de trabajadores de la compañía estadounidense en línea Amazon se declararon en huelga debido al retraso en el pago de sus salarios. Miembros del sindicato del gigante de compra y venta por Internet señalaron que hasta la empresa mejore sus condiciones laborales de al menos 9.000 trabajadores que hacen parte de la planta distribuidora en ese país europeo, la huelga se va a mantener. Mientras tanto, miembros de la mesa directiva de Amazon indicaron que las condiciones laborales son óptimas y que no se verán modificadas. De la misma manera, indicaron que en caso de un cese de labores, los empleados serán reemplazados.